Bueno, estamos en comunicación entonces con Gerardo Salkovich, periodista y analista internacional, entre otras cosas, para pensar y aportar una mirada regional y global acerca de los acontecimientos que, bueno, estamos atravesando en este último tiempo, pero que también vienen de hace ya varios años. Así que, Gerardo, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, un saludo para todos y todas por allá, gracias a ustedes por el espacio. Bien, bueno, Gerardo, en este sentido nos estábamos pensando, y se ha manifestado y se ha hablado mucho acerca del crecimiento de las extremas derechas. ¿A qué se le puede atribuir este crecimiento de estas extremas derechas por ahí, no tanto como un fenómeno local, sino también como un fenómeno global, más allá de las particularidades de cada país? Sí, hay que decir que hace ya varios años que la ultraderecha viene creciendo a nivel global. Primero se instaló con fuerza en Europa, hoy integra coaliciones de gobierno en Italia, en Suecia, en Hungría, en Finlandia, en Letonia, en Portugal. Bueno, podemos decir que en más de la mitad de los países europeos los partidos de extrema derecha ya representan al menos la segunda fuerza política, como Vox en España, también Le Pen en Francia, aunque no sean gobierno, han crecido mucho. Un fenómeno que también llegó a los Estados Unidos con Donald Trump, que aterrizó en nuestro continente con Jair Bolsonaro en 2018, que ha generado también algunas referencias, como José Antonio Kast en Chile, que le fue muy bien a su partido en la última elección por la constituyente en Chile, y que, bueno, nos tomó por sorpresa y ya se instaló con el fenómeno Milley, que hoy empieza a convertirse en un nodo de la ultraderecha global. Como decías, hay muchas características locales y muchos argumentos de por qué que tienen que ver con cada país. Hay una cuestión general que tiene que ver con la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales, muchas veces, en la mayoría de los casos, de los partidos de la derecha tradicional, que pierden fuerza, y estas nuevas derechas logran capitalizar este descontento, en gran parte con los partidos de derecha, pero no solamente. Logran capitalizar el descontento también ante graves crisis económicas, quizás esa también sea la principal causa en nuestro país, ¿no? El malestar económico, la situación preocupante en los últimos ocho años, al menos. Ese hastío, esa despolitización, también hace ganar aire a estos fenómenos de ultraderecha, quizás en Estados Unidos tuvo que ver más con una cuestión cultural, y este personaje que apreció como outsider de Donald Trump, algo que también tiene Javier Milley, con apenas dos años en la política. Lo cierto es que es un fenómeno que genera mucha preocupación porque juega en los límites de la democracia, con un discurso de odio y de violencia muy fuerte, con una impronta muy antiderechos, quizás en Europa más antimigrantes, más islamofóbica, y en nuestro continente muy antifeminista, muy antisindical, también antimigrantes, pero sobre todo con esa impronta antiderechos y en contra de las minorías. Así que bueno, un fenómeno que decía que se instaló con fuerza en todo el mundo, que no es hegemónico hoy por hoy, pero que sí genera un signo de preocupación, sobre todo con la irrupción de la ultraderecha en un país tan importante de la región como en la Argentina. Pensaba un poquito cuando empezás a hacer este mapeo general, ¿no? Cómo queda tan alejado ya, pareciera, esos momentos en que América Latina por ahí encontraba ciertas similitudes o ciertos presidentes, digamos, que podían encontrar un óleo, y de ahí avanzar para desarrollar por ahí con otra impronta tan marcada en este momento por ahí por Estados Unidos y demás. Ha quedado tan atrás el Brasil, Argentina y demás, y todo el Mercosur que por ahí permitía pensar otro tipo de políticas. Sí, es evidente que hay cierta nostalgia de lo que fue sobre todo la primera década, década y media de este siglo, con este llamado ciclo progresista, ¿no? Donde ahí una serie de líderes regionales se unificaron, una especie de bloque más allá de los matices en los proyectos, teníamos ahí una impronta de integración regional con organismos vitalizados y nuevos como la UNASUR, como la CELAC, como el ALBA, como Petrocaribe, como Telesur, que, bueno, generaron también aquella foto importante del no al ALCA en Mar del Plata en 2005, y generaron cierta soberanía ante la dominación estadounidense que tenemos hace 200 años, ¿no? Que se cumplió justamente la doctrina Monroe por estos días 200 años. Evidentemente después hubo una contraofensiva conservadora, y ahora estamos en un ciclo muy volátil, ¿no? Donde en algunos lugares gana el progresismo, en otros la derecha, pero si miramos el mapa de América Latina, sobre todo Suramérica, tenemos todavía mayoría de gobiernos, al menos no de derecha, son pocos y son una minoría los gobiernos de derecha, todavía hay, y sobre todo en los últimos años, una renovación de un nuevo polo progresista con Gustavo Petro en Colombia, con Lula en Brasil, bueno, con Venezuela, Cuba que se mantienen, México con Andrés Manuel López Obrador, también un jugador muy importante en la integración regional, así que estamos en un momento de disputa en América Latina, donde hay muchas perspectivas, más allá de lo que estamos viviendo en nuestro país, hay muchas perspectivas de relanzar esta idea de integración regional, quizás no con la fuerza, no con la épica de los primeros años de este siglo, pero bueno, tampoco para tener una mirada así muy negativa, que nos invade ciertamente por lo que pasa hoy en la patria chica, ¿no? En la Argentina. Bien. Hace poquitos días, justamente la canciller elegida para el próximo gobierno nacional, Diana Mondino, aseguró que la Argentina no va a entrar en lo que llamamos las BRICS, ¿no? ¿Qué implicaría esto? ¿Qué lectura haces en este sentido? ¿Qué relaciones se habilitan? ¿Hacia dónde pretende ir? Bueno, como decías, en estos días la futura canciller confirmó que Argentina no va a ingresar finalmente al grupo de los BRICS. Los BRICS es este grupo de potencias emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que en una cumbre en agosto pasado se anunció el ingreso de otros países como Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes y la Argentina, el único país de la región que había logrado que lo invitaran a ser parte activa, gracias a la gestión de Lula allí en esa cumbre. La verdad que es principalmente una pérdida de una oportunidad muy importante geopolítica, comercial, recordamos que los BRICS representan al 40% de la población mundial, al 24% del PBI global, los cinco países que integran el bloque son el destino del 30% de nuestras exportaciones, la gran mayoría de las provincias argentinas destina al menos un tercio de sus exportaciones a los BRICS, en especial Brasil, que es nuestro principal socio comercial, y China, que también está ahí cerquita. Así que hay que decir que esta sobreideologización o sobreactuación también de mi ley del sometimiento a Estados Unidos hace que nos perdamos una oportunidad muy grande de ser parte de un grupo de potencias emergentes que además le hacen un contrapeso a la hegemonía estadounidense, y hay que decir también que ni siquiera a Bolsonaro se le ocurrió esto de irse de los BRICS, de rechazar a los BRICS, de cuestionar a China. La política internacional suele ser más pragmática, más vinculada a la comercial. Hace poco vimos un encuentro entre el propio Joe Biden y Xi Jinping, el propio presidente de Estados Unidos y el de China reunidos. O sea que en política internacional es muy preocupante, por lo menos los mensajes que viene dando mi ley. La gran incógnita es cuánto eso se va a plasmar en la práctica, porque ya tuvimos a Diana Mondino viajando a Brasil para invitar a Lula y llevarle una carta, después de que mi ley dijera que no va a tener relaciones. Entonces hay un ida y vuelta entre las brauconadas de mi ley en las semanas previas, o en los años previos, y las políticas efectivas que él finalmente tome después del 10 de diciembre. Así que muchas incógnitas que tenemos mucho para intuir, pero que se van a develar después del domingo. Bueno, justamente hablando un poco de lo que es el domingo, Lula parece que ya ha confirmado que no va a venir a la asunción de Javier Milei. ¿Cómo ves este momento que llega para el domingo con la asunción del nuevo gobierno? ¿Y quiénes son los que participarían? Bueno, va a ser una asunción muy particular, muy distinta a los anteriores presidentes que asumieron en la Argentina, por un lado para las características del evento en sí, dónde lo va a hacer, bueno, todo lo que ya sabemos a nivel local, pero a nivel de invitados internacionales también va a haber muchas particularidades y novedades. La principal es que por primera vez el presidente de Brasil no va a estar en la asunción de un presidente argentino, como decías, ya se confirmó que Lula no va a venir y va a enviar a su canciller, Mauro Vieira. Recordamos que Milei lo venía tratando de comunista, de corrupto, de que iba a romper relaciones, eso evidentemente le tocó muy fuerte a Lula en el orgullo y decidió no venir. Como contracara, sí va a venirse a ir Bolsonaro con una delegación, una comitiva de más de 60 dirigentes brasileños. Bolsonaro va a ser el invitado estrella de Milei, tiene una relación hace mucho tiempo, sobre todo su hijo Bolsonaro, que ha venido también para las elecciones, y con gobernadores, diputados, senadores, bolsonaristas, que van a estar acompañando, decías, más de 60 integrantes de la comitida de Bolsonaro. Va a ser de lo más novedoso. Pero también van a venir otros, como Víctor Orbán, que es el primer ministro de Hungría, que es, digamos, una de las personalidades más resonantes de la ultraderecha global, un personaje que no suele ir a estos eventos, y que en este caso lo felicitó a Milei al toque que ganó, y dijo, nos vemos en la asunción, así que mucha atención también a Víctor Orbán. De España viene el rey Felipe VI, y Santiago Abascal, líder de Vox, este partido de la ultraderecha española. Viene el canciller de Israel, viene Nayib Bukele, otro referente de la ultraderecha latinoamericana. También van a venir otros presidentes latinoamericanos, como Santiago Peña de Paraguay, Boric de Chile, Lacalle Pou de Uruguay, y Daniel Novoa, que asumió hace poquito en Ecuador, Xiomara Castro de Honduras, Dina Boluarte de Perú. Milei no invitó a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, tampoco al de Irán. No se sabe todavía si va a venir Trump o no, hay una invitación, hay ganas, hay mucha buena onda entre ellos, pero pareciera que no viene. Y otras ausencias importantes son la de Joe Biden de los Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador de México y Gustavo Petro de Colombia. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador lo había llamado facho a Milei, y Gustavo Petro, el día que ganó Milei, tuiteó diciendo triste día para América Latina. Así que bueno, se abre una novedad para el escenario de la Argentina, en el escenario, en el concierto internacional y sobre todo en América Latina, aunque ya hay mucho vaticinio de lo que puede ser, teniendo en cuenta que Javier Milei repitió una y otra vez que su política internacional va a ser alinearse a los Estados Unidos y a Israel. En ese sentido, Gerardo, ¿pensás que va a ser sencillo por ahí? ¿Cómo ves el tema de la resistencia, de la situación también económica que atraviesa el país? ¿Pensás que por ahí este proceso va a ser rápido, más lento? ¿Qué mirada tenés en relación a esto? No lo sé, la verdad que es muy difícil, digamos, prevenir qué es lo que va a pasar. Hay muchos indicios, evidentemente, hay un plan económico que ya se ha implementado durante la dictadura, durante el menemismo, en parte durante el macrismo, digamos, cierta matriz de orientación económica que viendo los nombres del equipo económico, tanto que fueron del macrismo como del menemismo, hay ciertos indicios de para dónde va a ir la cosa, eso, evidentemente, esas políticas generan un nivel de exclusión, de desindustrialización, de mucha gente que va a quedar afuera y de una situación económica aún más crítica de la que venimos, también con una impronta muy conservadora y muy antiderechos que eso también puede generar el retroceso en muchos derechos que se han conquistado justamente en estos 40 años que se van a cumplir paradójicamente este domingo. Así que, bueno, creo que sí va a tocar un nivel de resistencia aceitado, articulado, la fragmentación del campo popular no ayuda para lo que se viene, pero Argentina tiene ese músculo, esa dinámica y esa tradición de resistencia de los movimientos sociales, sindicales, estudiantiles, culturales, digamos, hay una sociedad civil organizada que viene creciendo en los últimos 20 años y que va a hacer que a mi ley y al macrismo que va a estar junto a él no le sea tan fácil implementar el modelo ultra neoliberal que están prometiendo. Bueno, Gerardo, para nosotros ese era un poco el análisis que queríamos pedirte, no sé si hay algo que quieras agregar o que nos quedes fuera ahí para sumar, pero la verdad que clarísimo y bueno, genera también muchas expectativas el domingo y todo lo que venga después. No, la verdad que hay muchas paradojas que el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, 40 años de democracia, y también cuando se están cumpliendo, decía hace un rato, 200 años de la doctrina Monroe, América para los americanos que impulsó a Estados Unidos y que determinó la estrategia de dominación para con América Latina, a la que autopercibió como su patio trasero durante estos 200 años, ininterrumpidamente, esté quien esté en la Casa Rosada, hoy asuma un presidente totalmente alineado explícitamente a los Estados Unidos en materia de política exterior, la verdad que es una muy mala noticia, esperemos que sea breve y lo menos traumático posible el periodo que arranca, no solo para nuestro pueblo, sino para los pueblos de América Latina y el Caribe. Totalmente, bueno Gerardo, agradecidísimos por esta comunicación y por todo el análisis que nos has compartido, así que desde ya muchísimas gracias de Gira Mundo. Bueno, un saludo para todas y todos por allá, una trinchera comunicacional popular muy importante para nuestro país, así que bueno, siempre a disposición con ustedes. Un saludo y muchas gracias.